La Feria Nacional de Durango 2024 ofrecerá conciertos de artistas internacionales, aseguró el director estatal de ferias, espectáculos y paseos turísticos, Lauro Arce. Con un presupuesto menor a los 50 millones de pesos, el director ha iniciado la búsqueda de artistas que sean del agrado de las familias duranguenses y que, además, atraigan turismo durante los días de feria, que será del 14 al 30 de julio. La reflexión de cuánto está costando, por ejemplo, la cartelera artística de Aguascalientes y, sin temor a equivocarme, supera los 200 millones de pesos. Nosotros no tenemos tal cantidad, pero sí tenemos mucha imaginación y yo sé que una vez que presentemos la cartelera de este año, a la gente le va a gustar. Digo, yo sé que siempre hay inquietudes, siempre hay críticas, quisiéramos a los artistas de moda verlos en todo momento y a veces lo que nos limita es el tema económico. Sin embargo, nosotros estamos tratando de traer una cartelera muy variada para todos los gustos, desde el rock, lo urbano, lo pop, para tener la asistencia de todos los sectores, que es lo que nos ha pedido el gobernador. ¿Cuánto es el presupuesto? Pues va entre 45 y 50 millones, dependiendo ahí el artista que se tenga. Sí comentarlo, este año el precio de los artistas subió mucho, hay artistas que subieron sus precios hasta en un 300%, y es algo que se está dando y es algo que los empresarios de espectáculos han comentado, o sea que cada vez es más complicado el poder generar este tipo de espectáculos sin el alto riesgo de perder. En el caso concretamente de la feria, también hay un tema, cuando el artista se da cuenta que viene a trabajar en un evento gratuito, normalmente los precios se elevan, hay artistas que lo elevan hasta el doble, cuando el evento es gratuito, hay otros artistas, sobre todo los que están de moda, que no aceptan a venir a eventos gratuitos. Entonces, sí es toda una estrategia la que se tiene que hacer para poder completar una cartelera que funcione. Insisto, como feria es un conjunto, por supuesto que podemos competir, tenemos instalaciones, estamos ubicados geográficamente, regionalmente, en un punto bueno, entonces es cuestión no más de irle echando imaginación, pero yo sé que vamos a lograr nuevamente buenas cifras, como el año pasado.